Y la pregunta que nos hemos hecho esta mañana, sorprendidos, lo tengo que reconocer, es dónde está Salvador Illa, dónde está el señor Colboni, alcalde de Barcelona, y dónde está el señor Pedro Sánchez, para repudiar y para condenar las amenazas hacia un presidente autonómico. Se lo tengo que decir no con indignación, sino con verdadera tristeza. Porque si no hay contundencia ante las amenazas, si no hay contundencia en este caso ante las amenazas recibidas por el presidente de una comunidad autónoma, pues no estamos construyendo una sociedad que pueda definirse como digna, en cualquier caso no serán tal quienes callan. Hay una responsabilidad penal en el caso Ábalos que decidirán los tribunales, pero también hay una responsabilidad política que está instalada en el Palacio de la Moncloa. Por eso Pedro Sánchez sigue evadiendo y sigue debiendo a los españoles una rendición de cuentas, una explicación de todo lo que estamos teniendo oportunidad de conocer. Feijó tiene que dar la cara, el señor Feijó debe dar la cara. Hay un gran problema en Galicia con más de 300 contratos bajo sospecha y tiene que aclarar el señor Feijó estos más de 300 contratos que están bajo sospecha a la empresa de su hermana. El señor Feijó tiene una oportunidad y desde el PSOE le hacemos una reclamación que dé la cara, que no sea cobarde, que no sea ausente el próximo martes de la diputación permanente en el Congreso de los Diputados. Y por eso, en cualquier caso, ya saben ustedes que todos los implicados en esta trama serán llamados a la Comisión de Investigación del Senado. Estamos convencidos que nadie, absolutamente nadie, va a ser capaz de eludir sus responsabilidades y dar explicación, ya sea de motu propio o ya sea por llamamiento del Senado. Que vaya, que aproveche esa oportunidad y que aclare todos los aspectos de estos más de 300 contratos que se le ha dado a la empresa de su hermana. 160 de los mismos, 160 de manera directa, a dedo, sin ningún tipo de procedimiento administrativo. ¿No es verdaderamente sorprendente que Sumar, que Podemos, estén callados ante todo lo que estamos teniendo oportunidad de conocer? Estos que señalaban a una supuesta casta se han convertido en casta de primera línea, porque están sustentando a la casta que gobierna, digo, en lógica coherencia con aquel discurso.